Un saludo para todos nuestros clientes de IDEAR, mi nombre es Laura Onesa Sánchez Mantilla, gerente del Instituto de Desarrollo de Arauca. En esta oportunidad quiero invitarlos a ser parte de nuestro nuevo plan de alivio o plan de negociación de la cartera, el cual tiene vigencia de un mes. Estamos ofreciendo alternativas de financiación a nuestros clientes en Mora, a través de qué? De la realización de acuerdos de pago con plazo máximo de 12 meses o de la alternativa de la reestructuración. El descuento del 100% de los intereses de Mora para aquellos clientes que se pongan al día con el vencimiento o con la totalidad de su crédito. De la misma manera, vamos a poder realizar la actualización en el reporte de las centrales de información financiera. Los clientes que vienen al día, al igual que los clientes que logren ponerse al día en este mes, podrán participar en diferentes sorteos al finalizar la campaña. La invitación para ustedes es que se acerquen a cada una de nuestras oficinas. En los municipios están disponibles los asesores, en la sede central están disponibles los asesores del área comercial de cartera para que lleguemos a un acuerdo y una negociación con cada uno de sus casos particulares. Idear, 20 años creciendo juntos con oportunidades para todos. Y la empresa de energía de Arauca Enelar afirmó que el incremento de la facturación es por el recaudo de la opción tarifaria que se había dejado de cobrar hace dos años. El kilovatio solo aumentó en 11 pesos. La empresa de energía de Arauca Enelar entregó un reporte sobre los reclamos y quejas que se vienen presentando por parte de los usuarios por el incremento del servicio de energía en el departamento de Arauca. Vemos que durante este mes de septiembre, en este periodo de facturación, tenemos un promedio de 708 reclamos versus 73 mil que atiende la empresa de energía en todo el departamento. Estas preguntas frecuentes han sido extraídas, que todas las inquietudes que se han presentado de manera personal de parte de los usuarios y pues también se han tomado algunas de las que en redes sociales los ciudadanos de forma respetuosa o otras no tan respetuosas han formulado. Según el funcionario de Enelar, una de las quejas más frecuentes es sobre el incremento por la nueva facturación. Una de las preguntas frecuentes es la siguiente. Primera, ¿que con la implementación de la facturación en sitio se incidió en el incremento del kilovatio hora? Pues la respuesta es no. La implementación de la facturación en sitio no hace que se incremente el valor del kilovatio toda vez que el costo de la facturación que se aplicó durante este periodo obedece, pues obviamente a una resolución CREP, la número 123, esta se encuentra vigente hasta el año 2020. Luego entonces, lo que sí es importante informarle a la comunidad es que Enelar venía aplicando una metodología de opción tarifaria que en estos momentos las mismas directrices de los entes de control, de vigilancia, como son la superintendencia. Para el funcionario, los entes de control y la superintendencia de servicios públicos y la CREP han recomendado que Enelar debe recaudar los dineros que durante dos años no se recaudó por la opción tarifaria. Y la Comisión de Regulación de Energía y Gas CREP hace que Enelar tenga que empezar a recabar los dineros que durante dos años, durante el año 2016, 2017 y lo que va del año 2018, de forma subsidiada o no sé, de forma como para aliviarle un poco la carga a nosotros los usuarios de todo el departamento, optó por esta opción tarifaria pero que ya se necesita dar cumplimiento a esa exigencia de carácter legal. Ese punto número uno se descarta como que sea la forma de entrar a recoger mayor dinero porque está facturando en sitio, por el contrario, esto va luego de que pase la metodología del 2020 podrían entrar a revaluar si se puede minimizar a futuro. Otra de las quejas que se debe es el incremento del kilovatio en la última facturación. Efectivamente, en este periodo se incrementaron 11 pesos, como les decía anteriormente, motivado en que la empresa ya debe empezar a salir del proceso de la opción tarifaria y necesariamente se debe buscar la forma de aumentar esos 11 pesos para que esos 9 mil millones de pesos que están acumulados y que nunca fueron transferidos a los usuarios empiecen de esta forma a evitar de pronto pues una hecatombe frente a las finanzas de la empresa que sería más grave si no se hace. El funcionario manifestó que también denuncian si se estaría facturando doble factura en un mismo mes. Aquí nosotros debemos de forma clara y precisa indicar que no es verdad, simplemente obedece a que o el usuario pagó de forma extemporánea la factura y ahorita cuando se le lleva la factura en el sitio a sus inmuebles encuentran que, pero si yo el mes pasado debía 100 mil y aboné 30 mil y por qué los 30 mil no me están viendo aplicado. Esa es la respuesta muy sencilla. Cuando se empezó el nuevo proceso de facturación ya se había liquidado el nuevo periodo, luego entonces no alcanzó a verse reflejado si el usuario a través de la página web se inscribe, hace el procedimiento que allí se indica, puede descargar su nueva factura o acercarse a cualquier ventanilla para que se vea reflejado su pago anterior. Solo aumentó en 11 pesos el kilovatio de energía para esta facturación del servicio de energía en el departamento de Arauca.